No queremos un andén abandonado, con el frío y la pena pa' almorzar. No queremos revivir lo ya pasado y ser carne del mercado con ganas de llorar. No queremos el agua por el cuello, no queremos callar ni consentir. No queremos parir más hijos muertos, ni su visión feliz. No queremos canción de metralletas, no queremos que elijan mi canción. No queremos sentirlos tan pequeñas, tener que estarnos quietas, bailar a su salud. No queremos que se nos haga tarde, no queremos un saco de dormir. Lo que queremos, Europa cobarde, es no tener que huir de casa. Y reunirnos con todos en la casa, y alegrarnos con todos los que vuelven. Porque hay dolor cuando no vuelves nunca, porque añoras tu pueblo para siempre. No queremos vivir sin un mañana, no nos pidan que bajemos del tren. No queremos sentirnos rechazadas, con vuestras alambradas, sin ganas de acoger. No queremos otro invierno de hielo, no queremos manchar vuestro verniz. No queremos seguir sintiendo miedo y no poder dormir. No queremos irnos, sin ganar, sin ganar, sin ganar, ni carne de mercado, ni chumbo sin pelar. No queremos saber por qué resiste, no queremos discutir. Lo que queremos, Europa de alma triste, es no tener que huir de casa. Y reunirnos con todos en la casa, y alegrarnos con todos los que vuelven. Porque no, cuando no vuelves nunca, porque añoras tu pueblo para siempre. Y reunirnos con todos en la casa, y alegrarnos con todos los que vuelven. Porque hay dolor, cuando no vuelves nunca, porque añoras tu pueblo para siempre. Porque añoras tu pueblo para siempre. Y reunirnos con todos en la casa.